bueno buenos días a todos muchas gracias por haber venido para mí es un placer estar aquí hablando este fin de semana viendo el fin de semana con toda la gente que viene reconocida y para mí es un orgullo y una responsabilidad pero bueno voy a intentar compartir mi punto de vista contaros un poquito cómo me gusta el culturismo como me gusta practicarlo y que salgáis de aquí con cosas que podéis aplicar habiendo entendido todo lo que he querido decir y cosas que podéis llevar a vuestra práctica vale que os puedan seguir he hecho una pequeña presentación para aprovechar el tiempo al máximo y que tratemos todo bueno esto es un poquito el índice como veis culturismo complejamente sencillo el equilibrio de los factores os voy a explicar un poquito el título complejamente sencillo porque el culturismo cuando empiezas a comprender la complejidad del cuerpo cuando empiezas a comprender lo complejo que es el cuerpo cada vez se vuelve más sencillo vale y equilibrio de factores significa equilibrio es una palabra que me gusta mucho siempre debemos tener un equilibrio en todo cuando el equilibrio se rompe algo pasa sucede y se va a tomar por culo todo vale bueno vamos a empezar os he hecho aquí un pequeño esquema vamos a tratar la importancia de simplificar las cosas al máximo para quitar ese estrés añadido después trataremos la importancia de saber ver y escuchar entender un atleta para saber qué modificar en base a lo que necesita tu cuerpo una cosa importante a día de hoy todo el mundo habla sobre entreno sistema de entreno frecuencia pero nos saltamos la base vale que yo quiero tratar la que es la importancia de saber ejecutar correctamente esos entrenos de nada nos vale aplicar sistemas de entreno aplicar técnicas de entrenamiento cuando no estamos ejecutando bien esos entrenos vale después a hacer entender la importancia de la individualización en el culturismo eso es muy importante el culturismo es el deporte quizás más individual que hay por lo tanto hay que saber individualizar en cada persona en cada momento de su vida vale bueno de la misma manera hacer comprender la importancia de la individualización en la nutrición luego quiero tratar el sistema digestivo un poquito saturación de comida y vías por las que puede venir que es un problema muy común en el culturismo y por último hablar de manera general sobre mis básicos en suplementación vale bien vamos a comenzar quiero comenzar por algo que sorprende a la gente cuando comienza a prepararse conmigo y es que ven las cosas demasiado sencillas demasiado simples vale es lo que antes os he dicho me gusta simplificar todo al máximo pero vamos a matizar esto simplificar sin perder beneficios vale siempre dentro de conseguir los máximos resultados pero simplificando al máximo que conlleva esto quitarnos todo el estrés añadido vale cuando tenemos estrés si le damos cortisol y el cortisol como sabéis no lleva catabolismo aumento de grasa visceral y demás agentes estrés crónico puede ser físico o psicológico que sería esto físico podría ser demasiado entreno demasiado cardio tu mismo trabajo todo el conjunto de los tres unidos psicológico 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 podría ser una depresión disgustos cabreos problemas todo eso junto nos lleva a un aumento del cortisol el cortisol es importante el cortisol lo necesitamos para vivir el problema es cuando es demasiado y en demasiado tiempo por eso me refiero a gente excesor crónico y nos lleva a lo que hemos dicho catabolismo aumento de grasa visceral sobre todo grasa visceral cuando se unen en el cuerpo cortisol alto y glucosa alta en sangre esa grasa se almacena como grasa visceral vale entonces para mí es muy importante simplificar simplificar todo dejar las mínimas variables posibles para poder trabajar de manera sencilla y llevadera vale es importante que tú puedas extender en el tiempo una preparación para conseguir el máximo potencial de un físico se necesitan años vale si tú llevas una preparación que te crea tal estrés que no puedes mantener el tiempo no te va a llevar a conseguir tu máximo potencial vale eso es un poquito por lo que me gusta simplificar las cosas sacar variables que no nos están favoreciendo y dejar lo más simple posible muchas veces veréis protocolos súper rebuscados que quizás sobre el papel en la teoría nos aporten un puntito este, un poquito pero como os digo al expresarnos de esa manera, se agrega el cortisol de esa manera ese poquito nos lo va a estar restando esto vale por eso muchas veces simplificando cosas, citando variables al final progresamos más y es más llevadero y por lo tanto podemos llevar a nuestro cuerpo a su máximo potencial vale bueno eso era un poquito por donde quería comenzar bien esto es importante también la importancia de saber ver y escuchar a un atleta para saber qué modificar muchas veces comenzamos a preparar un atleta o tenemos la revisión de un atleta que es lo que llamo punto de partida analizamos el caso, analizamos si ha sido revisión la evolución y ajustamos en base a ello obviamente siempre siete primeras ajustamos en base a la teoría, a lo que creemos bien, llega el momento de su revisión y los resultados no han sido los esperados aquí es importante ser consecuente con ello vale, como os digo entendemos que cumplió todo lo que le marcamos y no presentó la evolución que queríamos por lo tanto debemos abrir la mente y analizar no debemos seguir obcecados en ese es el plan, debe funcionar todo, sigue con ello vale, debemos escuchar a esa atleta debemos abrir la mente buscar vías por las que puede estar fallando y ajustar en base a ello, vale nunca debemos cerrarnos nunca hay tantas variables en el culturismo que puede estar afectando que nunca debemos cerrarnos en decir, sigue porque eso va a funcionar si no está funcionando hay que buscar el problema y solucionarlo vale y bueno, lo que os digo el error es creer que algo tan complejo como el culturismo con tantas variables va a funcionar un planning de primera sin abrir la mente y ver el problema siempre es importante analizar todas las variables y buscar la solución y para poder evolucionar yo cuando preparo una atleta me gusta hacer una revisión semanal muchas veces en la revisión semanal va todo bien y vale, genial, seguimos pero si va mal entonces es cuando tenemos tiempo de ajustar ahí es cuando hablo con esa atleta le pregunto, intento buscar la razón por la que no se está progresando como yo esperaba vale no me gusta demorar las revisiones más de una semana porque igual está trabajando con el mismo plan un mes pero si la cosa no funciona en una semana podemos verlo y ajustar vale, es importante no demorarlo en el tiempo vale a ver ah, esto es lo que os he comentado antes a día de hoy todo el mundo habla mucho sobre sistemas de entreno, técnicas de entrenamiento frecuencia, periodización todo es muy importante pero nos estamos saltando el primer paso muchas veces yo siempre voy a hablar desde mi experiencia preparo atletas desde principiantes hasta competidores máster profesionales y de todo bien, muchas veces que llega un atleta dice yo mi músculo rezagado es el pectoral puedo hacer frecuencia 2 puedo hacer frecuencia 3 qué sistema de entreno hago y a lo mejor lleva esa persona entrenando 20 años lo primero que hay que hacer siempre es analizar el problema buscar y la base es cómo se entrena muchas veces una persona que le falla un músculo rezagado no está ejecutándolo correctamente y puede llevar 10, 20 o 30 años entrenando y ahí hemos pasado vale, es que tienes unos vicios cogidos durante todos estos años que no estás entrenando bien el músculo como digo solución aumento de frecuencia de músculo rezagado aumento de volumen diferentes sistemas de entreno bien, si tú antes de analizar esto vale, pues va frecuencia 2 hace 7 sistemas de entreno y el problema está en la base en la ejecución muchas veces nos va a llevar a lesiones dolores vale, es muy habitual hostia, voy a hacer el pectoral como hemos dicho 2-3 veces por semana a los 2-3 meses dolores de hombro y el pectoral igual vale, lo primero sería ser autocrítico bien, yo os animo a que os analicéis os grabéis en ese músculo entrenándolo y que tenéis rezagado y buscar los problemas vale, muchas veces te viene a entrenar una persona echa los hombres adelante no retrae las escápulas no activa bien el pectoral vale terminan dolores de hombro inflamaciones el pectoral igual y no progresa vale siempre la base sería esa vale, como os digo la solución sería analizar los entrenos de esos músculos rezagados buscando los posibles fallos luego corregir una vez que hemos autoanalizado esos entrenos deberíamos corregirlos y deberíamos mecanizarlo mentalmente porque si damos 10 años entrenando y con esos entrenos tenemos vicios en esos entrenos lo primero que vamos a hacer es mecanizarlo estar siempre en esos entrenos constantemente autocorrigiendo y por último lo que he dicho mecanizar esa técnica poquito a poco ir aumentando esas cargas y dar un poquito de tiempo antes de pasar a sistemas de entreno frecuencia y demás vale, es importantísimo si de primera nos saltamos este paso va a venir problemas lesiones y el músculo va a seguir exactamente igual esa es una base y a día de hoy se la falta muchísima gente todo el mundo nos habla de entreno todo el mundo nos habla de frecuencia pero yo cuando tengo un atleta que le falla un músculo le digo vale, quiero verte entrenarse de músculo vale, y entonces buscar los posibles errores y después corregir esos errores vale vale una vez que ya hemos buscado los problemas y corregido entonces lo que iríamos sería a la individualización vale de volumen de entreno intensidad y demás aquí la base siempre debe ser la capacidad de recuperación vale nunca debemos ir por encima de nuestra capacidad de recuperación y esto es muy variable e individual vale una misma persona puede tener una capacidad de recuperación según el momento de su vida trabajo momento de preparación por lo tanto hay que ir ajustando en base a eso esa es la base vale no nos podemos olvidar de ello porque si no si sobrepasamos nuestra capacidad de recuperación no vamos a progresar vale como digo debemos ajustar siempre intentándonos intentando quedarnos cerquita de nuestra máxima recuperación en cada momento de nuestra vida para progresar si sobrepasamos esa capacidad de recuperación durante un tiempo prolongado no nos va a llevar a progresar vale seguramente nos llevará a lesiones dolores retroceder y demás vale sobrepasar temporalmente podemos sobrepasar esa capacidad de recuperación vale sería esto ya entraría en el tema de periodización temporalmente se puede sobrepasar esa capacidad de recuperación con el fin de seguidamente quedarnos muy por debajo de ella y tener una supercompensación vale pero eso debe ser temporal si sobrepasamos en un periodo largo de tiempo nuestra capacidad de recuperación nuestro cuerpo al final va a estar sobreentrenado van a venir dolores lesiones y demás vale equilibrar vale eso es importante también ya hemos analizado nuestros músculos rezagados hemos buscado cómo mejorar esos entrenos y ahora queremos aumentar frecuencia para mejorarlos bien si estamos cerca de nuestro límite de recuperación si aumentamos frecuencias y más volumen de ellos al final la sobrepasamos que debemos hacer ajustar el resto de los músculos el resto de grupos musculares el volumen bajarlo para seguir quedándonos cerquita pero sin sobrepasarla vale no debemos directamente aumentar la frecuencia vale me fallo el pectoral le doy tres veces a la semana y el resto de músculos sigo trabajando al mismo volumen y frecuencia seguramente vamos a sobrepasar esa capacidad de recuperación y ahí la peor lesiones dolores y demás y bueno y adaptar eso también es importante adaptar como os he dicho a cada persona y momento de su vida cada persona tiene una capacidad de recuperación diferente pero una misma persona cada momento de su vida y cada momento de su preparación va a ser diferente esa capacidad de recuperación y hay muchos factores que intervienen en ella no solo el entreno en sí intervienen tu trabajo cómo estés emocionalmente en ese momento tu momento de preparación todo interviene en ello por lo tanto debemos seguir adaptando en base a esa individualidad esa capacidad de recuperación en cada momento debemos de siempre tener la mente abierta y analizarlo siempre buscar el por qué no está funcionando algo quizás esté sobrepasando mi capacidad de recuperación ajusto y dejo un tiempo para ver si ese era el problema ¿vale? vale no está funcionando no está funcionando Gracias por ver el video.